Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de cómo nos estamos adaptando a esta nueva realidad con la pandemia. Ya platicamos en el pasado cuáles son las estrategias que científicamente está demostrado que previenen la comunicación o la transmisión del coronavirus. Les dejo el enlace en la parte de arriba, pero creamos que el uso de cubrebocas es o de barbillejos o de máscara facial o de cualquier otro nombre que lo conozcamos, es una de estas estrategias. Sin embargo, con esto, muchos mitos, muchos engaños han aparecido en torno a esta intervención y también muchos riesgos no están siendo mencionados de manera adecuada. Hoy vamos a platicar un poquito de cuáles son las realidades acerca del uso del cubrebocas. Riesgo número uno. El uso de cubrebocas puede llevar a un mayor número de infecciones. Aquí me pueden decir qué, pero si no lo estamos usando para protegernos, efectivamente. Sin embargo, si el cubrebocas se usa de una manera no adecuada, puede darle a la persona que lo usa una falsa sensación de seguridad, no hacer otras intervenciones importantes como el lavado de manos y entonces infectarse. ¿Cómo es que un cubrebocas se tiene que usar? Por supuesto, el cubrebocas tiene que estar limpio cuando yo me lo pongo. Para yo ponérmelo, lo tomo del resorte y voy a tener que colocarlo sobre nariz y hasta el mentón. En todo momento debe cubrir toda esta superficie. Si yo tengo descubierta la nariz o si yo tengo descubierta una parte de la boca o si lo tengo mal acomodado por lo que sea, entonces el riesgo de que yo me contagie no solamente no es menor, sino que puede ser mayor por esta falsa sensación de seguridad. Yo lo tomo el resorte, lo pongo alrededor de mis orejas y en ningún momento voy a tocar la parte del centro. Esa parte debe quedar limpia. Si yo tocara una cosa que tiene el coronavirus y después toco el cubrebocas, por supuesto, entonces voy a estar respirando probablemente ese virus y esa infección. Si yo lo tengo que acomodar, entonces solamente voy a tocar el borde, no voy a tocar de nuevo la parte que yo estoy respirando en todo momento. Lo que va a hacer el cubrebocas, por supuesto, es que va a prevenir que las gotas que salen microscópicas de mi boca alcancen a la persona con la que yo estoy platicando. Las va a bloquear y va a hacer que solamente sean más locales, entre comillas. Es importante recordar que el cubrebocas tiene poros, no es una capa de plástico y por lo tanto, no va a ser 100% eficaz para prevenir la diseminación de estas gotas y de este virus. Ahora, el cubrebocas, si estoy usando cubrebocas desechable, puedo usar un tiempo, más o menos dos, dos horas y media y eso es mucho, mucho tiempo para un cubrebocas desechable y después lo tengo que tirar, no lo puedo lavar y volver a utilizar. Los cubrebocas de tela van a tener que estarse lavando constantemente para asegurar que estén limpios. Si está manchado, si ya lo agarré, si lo que sea, entonces tengo que lavarlo para asegurarme de que no esté ahí conteniendo el virus y también otras bacterias y otros patógenos que pueden alcanzar a este cubrebocas. El segundo peligro del que vamos a hablar es el riesgo de hipoxia y de hipercarnia o mucho CO2 en nuestra respiración. Ya sabemos que cuando metemos aire a los pulmones, el oxígeno tiene que entrar, se hace el intercambio gaseoso y luego yo echo CO2. De manera que si yo tengo puesto el cubrebocas, esto podría afectar ese proceso. Es algo que ha estado circulando en redes, sin embargo, esto es completamente falso. Los cubrebocas de tela y los cubrebocas desechables no van a afectar, que el oxígeno entre en nuestro pulmón cuando respiramos, ni van a causar que se acumule el CO2 alrededor de nuestra boca y nuestra nariz. De nuevo, por estos poros que hemos mencionado, que van a llevar a que pueda pasar el oxígeno y el CO2, que son extremadamente pequeños, pueden pasar sin ningún problema alrededor o a través de los poros del cubrebocas y además, a través de las partes que no está pegado el cubrebocas a mi rostro. De manera que estos cubrebocas que usamos la mayoría, los desechables y los de tela, no van a tener ningún impacto sobre el oxígeno ni sobre el CO2. Ahora, en el caso de los cubrebocas que son de muy alta eficiencia, como los N95, esos están sellados herméticamente hablando, entonces quedan pegados a la piel de los médicos, que son los que lo usan, o de enfermería o de alguna otra persona que esté atendiendo en estos centros. Algunos expertos sugieren que los pacientes que tienen daño pulmonar severo no utilicen ese tipo de cubrebocas, porque sí son mucho más efectivos para mantener el flujo de aire adentro. Sin embargo, no se ha demostrado que personas sanas que usan KN95 tenga de nuevo ningún impacto sobre oxígeno y CO2. De hecho, muchos expertos incluso no creen que los pacientes con problemas pulmonares no deban recibir estos cubrebocas. Entonces, hay un poco de debate en los pacientes con enfermedad pulmonar severa y el uso de N95. Sin embargo, para la mayoría de las personas y todos los cubrebocas que no son N95, no hay ningún riesgo. El riesgo número 3 o el peligro número 3 es los síntomas o las manifestaciones orgánicas de utilizar el cubrebocas. ¿Cuáles son los eventos adversos que podemos tener? Entonces, frecuentemente el traer el cubrebocas, especialmente en personas que no estaban acostumbradas, puede llevar a ansiedad y a sensación de falta de aire, también conocida como disnea. Esto es por razones psicológicas, no está alterando el intercambio de gases, ni la oxigenación, ni la eliminación de CO2. Sin embargo, puede llevar a esa sensación de que me falta el aire, especialmente para personas que ya tienen ansiedad o que tienen claustrofobia. También puede llevar por esto mismo a que el paciente tenga una mayor frecuencia respiratoria por esta misma sensación de falta de aire o a una mayor profundidad de la respiración y por lo tanto también a dolores de cabeza, un poco de visión borrosa, un poco de mareo. La mayoría de las personas no lo tienen y de nuevo, en las personas que lo manifiestan es una manifestación psicológica, es decir, no es que los gases en su sangre estén alterados. Sin embargo, es una realidad y es algo que vamos a tener que manejar. Además, puede llevar, por supuesto, todos lo hemos experimentado, a dolor justamente en las partes que el cubrebocas toca nuestro rostro y especialmente en las zonas que tienen mayor presión, como atrás de las orejas y en los cubrebocas muy apretados a que se marque el rostro en donde toca el cubrebocas. Esto, por supuesto, también puede llevar a lesiones en la piel si es que se usa mucho tiempo, especialmente el personal de salud. Además de esta, por la presión, puede llevar a acné, puede llevar a dermatitis atópica o dermatitis por contacto. Esto muchas veces varía con los contenidos o cómo está hecho ese cubrebocas. Algunas pinturas o a lo mejor si tiene algo de plástico, puede llevar a este tipo de reacciones. Ahora, evidentemente, los cubrebocas los usamos para protegernos, no para sufrir. Entonces, cada una de estas cosas lo podemos platicar con nuestro servidor de salud o nuestro proveedor de salud y nos puede dar recomendaciones acerca de cómo evitar estas cosas. Si tengo ansiedad y claustrofobia, uno, tengo que irme acostumbrando poco a poquito al uso de cubrebocas. Puede haber también terapias, es decir, algún medicamento o alguna psicoterapia. Si es que yo ya tenía ansiedad o claustrofobia y ahora necesito usar cubrebocas para mantenerme protegido. Para la visión borrosa, la cefalea, etcétera, también hay medicamento. O cefalea, por ejemplo, los famosos antiinflamatorios no esteroideos que hemos hablado con mucho detalle en el pasado y les dejo en la parte de arriba un pequeño video hablando de ellos. También las manifestaciones cutáneas. Si es por la presión, puedo poner una liga en la parte de atrás o alguna otra cosa que quite la presión de mis orejas y mi rostro. O puedo usar un cubrebocas que tenga un tamaño adecuado para mi tipo de rostro o mi tamaño de rostro. Si me está generando acné o alguna otra reacción dermatológica, por supuesto, contactar a un dermatólogo para ver qué es lo que puedo hacer para protegerme de esas reacciones al cubrebocas. Peligro número cuatro, vamos a tener los planes de comunicación. Esto es especialmente importante en los hospitales, en los centros COVID que utilizan cubrebocas a veces de alta eficiencia muchísimo tiempo. Evidentemente, la mayoría de la comunicación, más del 80% de la comunicación es no verbal, es decir, es expresión corporal y especialmente comunicación a través de nuestro rostro y nuestras microexpresiones. De manera que los seres humanos estamos hechos para leer el rostro de las otras personas. En estas circunstancias en las que debemos utilizar el cubrebocas, entonces pueden aparecer muchos problemas de comunicación. Tanto dentro de mi propio equipo, entonces tengo que hacer un esfuerzo mayor para tener comunicación verbal. Y muchas de las cosas que decía mi rostro, ahora lo tengo que expresar yo, pero también con mis pacientes, un riesgo de los médicos. Si ya de por sí, desde antes teníamos pruebas de comunicación, que de pronto el paciente no entiende porque no tiene el conocimiento o está muy angustiado y está en una situación súper, súper fuerte de su vida, o está en negación o alguna otra cosa que puede llevar a que los pacientes no entiendan, por más que yo les trato de explicar, ahora que está oculto aparte de mi rostro, pues es mucho más difícil pasar esta información a mi paciente. De manera que mientras estemos utilizando los cubrebocas, necesitamos aumentar, como estaba mencionando, las estrategias que tenemos con los pacientes para asegurarnos de que la comunicación sea efectiva. Un par de tips muy breves, siempre preguntarle al final el paciente si tiene alguna duda y resolver a cabalidad todas las dudas que tiene el paciente. Por supuesto, mientras sea posible, a veces hay muchos pacientes y el tiempo apremia, pero tratar de que esto sea una realidad. Por supuesto, también preguntarle al paciente qué fue lo que entendió. Es decir, yo ya le expliqué todo lo que le dije, ahora que él me explique exactamente lo mismo para ver si entendió lo que yo estaba tratando de comunicar o entendió una cosa diferente. Veremos que frecuentemente los pacientes entienden cosas un poco diferentes y tenemos que ajustar lo que les dijimos. También en el tema de la empatía, que también es muy importante, por ejemplo, en estos centros que atienden pacientes COVID, no solamente que vea el sufrimiento que yo comparto con ese paciente en mi rostro, porque no va a ser capaz de percibirlo, sino verbalizarlo, decirle al paciente, ¿sabe qué? Lamento lo que está pasando, sé que está sufriendo mucho. Tener este tipo de comunicación, no esperar que el paciente sepa que también a mí me duele, sino yo verbalizárselo y hacérselo saber. Por supuesto, los que no trabajamos con pacientes si están trabajando en otro lugar o en otro tipo de trabajo. Esto también es importante. Vamos a necesitar fortalecer las vías de comunicación verbales, porque ya no tenemos en la oficina, con los colegas, incluso en la familia, cuando estamos en un ambiente que usamos cubrebocas, fortalecer estas vías de comunicación que no estamos tan acostumbrados a tener. Peligro número 5, los desechos. Básicamente, los cubrebocas se han convertido en una fuente de desecho muy importante, especialmente los cubrebocas de un solo uso. De manera que vamos a tener que ir migrando y aprendiendo a utilizar los cubrebocas de manera adecuada, pero también a desechar los cubrebocas de manera adecuada. Que no estén botados por ahí, que los tiremos en sitios especiales y que vayamos migrando dentro de lo posible a cubrebocas que sean de usos múltiples. Ya sabemos que en el ambiente extra hospitalario, cuando tenemos un riesgo mucho más bajo de la infección, podemos utilizar cubrebocas que no sean tan buenos como los N95, porque el objetivo es diferente. Esto nos puede llevar a tener cubrebocas que son lavables, que son de otro tipo, para que no estemos comprando y tirando cubrebocas todo el tiempo. Esto, por supuesto, tendrá que ser parte de la adaptación, que vamos a tener en esta nueva realidad. Y es un proceso de tiempo. Sin embargo, tenemos que trabajar para que no se convierta en otra fuente de desecho, como muchos otros productos que tenemos en la actualidad. Y bien, esto es todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran. Gracias por ver hasta este momento. Quiero agradecer muchísimo a las personas que ven los videos, se suscriben, le dan like y todo esto. Realmente nos han ayudado a crecer mucho en el canal y seguir generando este tipo de contenido. Y quiero agradecer especialmente a las personas que no solamente se inscribieron y no solamente le dan like a los videos, sino que nos dan un apoyo económico mes con mes. En esta ocasión quiero dedicarle este video a Andrés Castañeda, María Eugenia, Armando Acuya, José Celarayan y Fabián Forrero. Realmente muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan en cada video que hacemos. Es invaluable y realmente nos permite seguir adelante. Y con esto terminamos el video. Muchísimas gracias por verlo. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!